Si tu amor es Dios, hermano y hermana, agarraza del Señor, que ya lo nunca puede, si lo amamos al Señor. Señor, gracias a Dios, hermano y hermana, agarraza del ministerio, adelante siervo, adelante solista, agrupación y hermana, sigamos adelante en esta ocasión. ¡Gracias a Dios! Señor, quiero levantar mis manos, quiero levantar mis gluli cre en el Señor, amén. Cuando te pusan, dijes de amarro, el Señor y hermana, agarraza del Señor. Gracias, Padre. Gracias, hijos, Espíritu Santo. Gracias por este gran padre Señor. Este anvimo yo que鍾 great and gracia de lo que tú le dices. Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos así espero Quiero levantarme Quiero levantarme Quiero levantarme Alzaré mis ojos así espero